Esta mujer logró quitar sus arrugas en cuestión de horas solo con este elixir de la juventud. Aquí te mostraremos cómo prepararlo. El tiempo trae distintas cosas, entre ellas distintas marcas en la piel conocidas comúnmente como arrugas. Estas son simplemente las marcas que dejan las distintas expresiones que utilizamos a diario, algo bastante natural, pero para muchas mujeres esto es antiestético. Por eso es que hay tantos productos en el mercado para tratar la piel y las arrugas que puedan aparecer. Es por eso que el día de hoy vamos a traerte una receta fantástica que acabará con las arrugas de una vez por todas. Vamos a ver cómo se prepara esta receta. Para preparar esta receta increíble necesitamos lo siguiente. Un diente de ajo relativamente grande. Dos limones medianos. 100 mililitros de aceite de linaza puro. 500 gramos de miel pura de abejas, orgánica. Preparación. El primer paso que debes realizar es pelar el diente de ajo y también uno de los limones. En tu licuadora vamos a colocar nuestro ajo y los dos limones. Recuerda que solo picamos uno, el otro va con cascara. Vamos a agregar la miel y también el aceite de linaza. Ahora mezclamos bien todos nuestros ingredientes y que se cree una mezcla homogénea. Esto es clave ya que todos los ingredientes deben no poder distinguirse. Al terminar, vamos a guardar nuestro recipiente de vidrio con una tapa hermética dentro de tu nevera. Consumo. Vamos a consumir una cucharada de este increíble remedio unas tres veces al día, de forma diaria. Nosotros te recomendamos consumir esto una media hora antes de cada comida, es decir, antes de desayunar, almorzar y cenar. Acuérdate de intentar tomar bastante agua, ya que la hidratación es clave para que la piel tenga la elasticidad que necesita, por lo que debes mantenerte bien hidratada. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjalo en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides suscribirte y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.